Música 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 Si, con el feño somos amigos hace tiempo y el necesita plata en el choco Y el ya me habia dicho que queria pasar de Copero a Garzú Que casas azul wean, de que estas hablan Música Música Ya weon Ya weon Te digo aca ando buscando a la caquita de Ángel Mira, estan todas las cabras ocupadas Fueron 5 bárbaras Fueron 5 bárbaras Las luces cada que hay para ganar Cállate cuñado Te dije con chico madre Te dije, con los culotes no se polonea Te invito con chico madre Te invito con chico madre